Las angulas se recuperan en este tanque de un centro especializado. Son los ejemplares vivos que han quedado de los más de 100 kilos decomisados en el puerto de Melilla. Su destino era el mercado asiático, donde tienen un gran valor. Trataba de pasar en su vehículo una gran cantidad de bolsos de viaje y de maletas que cuando los inspeccionaron su sorpresa fue mayúscula, puesto que encuentran en el interior aproximadamente unos 200 kilos de angulas. Estos ejemplares son angulas europeas, están en peligro de extinción y su exportación está prohibida. En Andalucía además tampoco se pueden pescar ni comercializar. Busca el engorde de la anguila en los países asiáticos, Japón, China y lo que se busca es anguilas adultas que es lo que tiene precio en el mercado. Entonces como la especie autóctona, la anguila japónica, prácticamente está firmada por ese mercado buscan otra fuente de suministro. Los ejemplares llegaron en estas maletas, más de 30 kilos murieron y están en este arcón a disposición judicial. Esto forma parte de un decomiso y nosotros lo que recibimos es un acta de decomiso con todos los seres vivos, con las angulas, con las maletas, con los arcones en este caso y todo lo que viene al centro tiene que ser devuelto a la Guardia Civil. En la operación ha sido detenido y acusado de contrabando un ciudadano marroquí residente en Almería que las transportaba en un coche en bolsas llenas de agua. Hoy mismo se ha producido otro decomiso de unos 40 kilos en otra maleta, esta vez en Algeciras. Una vez recuperadas serán puestas en libertad en su hábitat.